¡Ay no! Viento ruge, hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mis años Y que hay en ti, no dejes ver Buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos nos dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin dignidad, ni proceder Ni mal, ni bien, no perece Jamás Libre soy, libre soy El viento me atrasará Libre soy, libre soy No me verás llorar Mi bebé soy, libre soy No me verás llorar No me verás Mi amor me atrasará Mi alma congelada en fragmentos romperá, y ideas nuevas pronto cristalizaré. No volveré jamás, no queda nada atrás. Libre estoy, libre estoy, sugerir como el despertar. Libre estoy, libre estoy, se puede achicar y dar. No volveré jamás, no volveré jamás, no volveré jamás. Tu crío desparte también venir. ¡Aplausos! ¡Aplausos!